Creo que ya sé que es ¡Órale! 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 ¡Aca! No, m***, siempre quise estar en un H Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré No puedo ¡Terrenator! Así que tú, te lo digo a ti Para que te pongan las pilas Enfréntate a todo lo que se venga Todo, 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 ¿ok? Véngase pues ¡Ajajaja! ¡Espérate! ¡Ja, ja, 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 ja! Y tú, vállate Pero No es tarde Y tú, vállate Pero No es tarde Todo lo que pasó Pasó Entre tú y yo ¡Princesa! ¡Voy para allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A la verga ya me amarillé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya voy! ¡Ahí voy, princesa! ¡No te muevas! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juan! ¡No me dejes, Juan! ¡No me dejes, Juan! ¡Sigue, Juan! ¡Tú puedes! ¡Juan! ¡No me... ¡No te detengas, Juan! ¡No! ¡Juan! ¡Que no te detengas! ¡Espérate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sentí algo distinto! ¡Zelda! ¡Estás llevando la espada contigo! ¡Ah, ok! ¡Ya me había asustado! ¡Ja, la bestia! ¡Eso no parece una espada! ¡Pero lo bueno que sí es la espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Princesa Zelda! Vamos a descansar aquí Pero los cuartos están llenos Digo, las camas están llenas Tendremos que compartir cama ¿Compartir cama? ¿Y Zelda? ¿Dónde está Zelda? ¿Y Zelda? ¡Zelda! ¡Zelda! ¿Dónde te metiste? Oye, ¿no has visto a Zelda? Tiene los ojos azules Tiene cabello rubio Así como tú Pero más largo Y tiene como que tu misma figura ¿La has visto? ¡No! ¡Zelda! ¡Chingado! ¡Zelda! ¿Dónde? ¿Dónde está Zelda? ¡Zelda! Mándale un Whatsapp ¡Chin! Ahora voy a tener que ir Un Whatsapp a la bestia ¡Zelda! ¿Dónde estás? Voy a usar locarina Zelda ¡No te preocupes! Aquí tengo locarina ¡Ah, Zelda! ¿Dónde estabas? Pero vamos a tener que compartir cama Porque las demás están llenas Sí Ambos la cama Pero no te preocupes Voy a dormir aquí en el piso Es cosa de caballeros No importa que tan Que tan doloroso sea Este piso tan duro Y mira como suena Está duro el piso Creo que puedes salir ya más de este lugar No voy a disfrutar este viaje Pero no te preocupes por mí Está bueno Que duermas cómoda en la cama Que tienes mucho espacio Mande Si quieres te subes No, princesa Princesa, ¿qué me estás tratando de sugerir? Tomaré su oferta con mucho gusto Pero yo solamente duermo de cucharita Acá no Pregúntale a Sidón No es cierto No es cierto ¿Están listos, banda? Para que ganen muchas coronas Les voy a ser sincero Yo No soy bueno Soy Terriblemente bueno Tengo una habilidad innata Para caer Digo, para el Fat Guys Mira, chequen esto Chequen esto, banda Chequen esto Porque creen que me gusta tanto, eh Metal Pipe Metal Pipe Mejor me voy por el otro lado Voy a perder Y el Phoenix A la madre Está potente este, eh Fire and Steel Supongo que es como una habilidad Banda Hoy empezamos el stream Con el torneito de Fall Guys Contra los Japos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos, vamos Esta Oh Será ¡Eso! ¡Al huevo! ¡Congratulations! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Al huevo! ¡Al huevo! Yo soy Gamster Sensei Todos tienen que decirme Gamster Sensei ¡Gamster Vaca! ¡No! ¡Gamster Vaca! ¡No! ¡Gamster Sensei! ¡Gamster Vaca! ¡Gamster Sensei! ¡Nadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadanadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gastas el agua, el gato mañoso. ¿Qué pasó? Yo no pago el agua, lo pagas tú. No paga. No es cierto. Sí. Yo nomás la gasto. Voy a tener que hacer un TikTok. Hermanos gatos, ¿no les molesta cuando su mano empieza a quejarse sobre que usas mucho el agua o de que cagas donde sea o de que... Yo también. Es un clásico, lo sé. Like para más videos. Oh, no. Ahora tengo que sobrevivir con las Onesance. Ah, mi pichuda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Ah, mi pichuda! ¿Has dicho que tenga dinero? Mira, mira. Me aviento una papa. Ese sonido parecía el de los tamales. ¿Cómo se llama? No. El de champurrado. El de los camotes. Ándale ese. ¡Camotes! Matada de los camotes. ¡Ole! ¿Quién es tu papi? ¡Ole! No suena. Dios mío, señor suena. ¿En qué estaba diciendo? Ah, creo que nos desviamos del tema, ¿no? El tema era de que... Ey, no, chiquita. No digas eso. Eres perfecta como eres. Espérame, espérame. Ahorita. Ya voy. ¡No! ¡Me está rigroleando! ¡Qué virgen! ¡Qué virgen! ¡Qué virgen! ¡Una jaula! ¡No me voy a detener de perrear! Entiéndelo. Dinos algo profundo. ¿Cómo una frase para ser mejores? Tu mayor inspiración. Tu mayor sueño. Algo así, Gams. No aceptes una crítica de quien no aceptarías un beat. Ah, cierto. ¡Coach Gams! Mi pareja me fue infiel con su mejor amigo. ¿Qué hago, papu? Coge eso, amigo. ¡Hola, madre! ¡Hola! Creo que no escucho. Estoy sordo. Creo que... Creo que estoy sordo porque no escucho que me llames amor. Mi vida, mi cielo. ¡Ah, carajo! ¿Cómo se cargaron y levantaron lo que? ¡Mirgenme! ¡Me caí! ¡No le atiné, güey! Si bailas chingón, me suscribo. ¡Ey! Gracias por esos 15 vitazos. No es necesario... No es neces... No es neces... No es necesaria una apuesta, tranquilo. No es neces... No es necesaria una apuesta. Simplemente con que vengas para acá y te diviertas con... Con eso es suficiente, ¿ok? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ay, sí me chingué! ¡Ay, me chingué! ¡Me chingué! ¡Nalga izquierda, banda! ¡Necesito que alguien me sobe! ¿Qué hice? Tremenda outfit se carga, patrón. Gracias, gracias, gracias. Me lo encontré en la basura. Como en Bellum. Como en Rust. Mirá. Así se descongela el pollo en cinco minutos cuando tu mamá te dijo hace una hora que lo descongelaras. Por favor. Everybody was Kung Fu fighting. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Esperante! ¡Ja, ja, ja! ¡Este trabó! ¡Eh! ¡Ven! ¡No! No, no, no. Cambiamos, cambiamos. ¿Por qué vamos a cambiar? Bueno, pues porque obviamente esto no está bien para todo el público. ¿Y a ti qué te importa? Obviamente Twitch no es para todo el público. Yo sé, yo sé, pero esto está rozando un límite que no quiero rozar. Y si mejor yo te la rozó a ti. Ey, tranqui, tranqui. Ok, vamos a continuar. ¿Estás bien? No, no, banda. No soy esquizofénico. ¡Es él! ¡Él es el que me obliga! ¡Eres débil, Gamster! Por eso yo tomaré el control. ¡No, banda! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Se los quiere culiar a todos! ¡Ja, ja, ja! Voy por ustedes. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Botella tras botella ando tomando pa' olvidar mis penas. ¡Ey, espérate! Mira. Ya te estoy hasta imaginando. Te dice, güey, ya la tienes que superar. ¡Pero yo lo puedo! ¡Para ser Susanas! ¡Yo no quiero! ¡Bebe conmigo! ¡Fantasma de ella! ¡Pero yo lo recuerdo! ¡Me lo bebo! Sí, ya me voy. Entonces, ¿qué me dices? No te vayas. Cuando me bajas el serial del referee. ¡Banda! Pasados los veinticinco. Los gases. No son solo gases. Bailo para expresar mis emociones. ¡Mamá, métame en arroz! ¡Métame en arroz! ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Hachis! ¡Y esos lentes! ¡Qué fachero! Tengo que usar lentes porque mi futuro es demasiado brillante. ¡Hachigan de arroz no tengo yo las mías! Es que... me van a atropellar un trailer, entonces... las luces van a ser de noche y me van a atropellar. Hola a todos. Este es mi reporte. He salido de la guerra. El sitio en el que no todo mi escuadrón estaba fue aniquilado por aviones. Todos murieron excepto yo. Top 3 mañosos captados en cámara. Top 3 mañosos captados en cámara, la bestia. A esta transformación la llamo Mamevil. La mañosería de Mame. Y lo moldó de Evil. ¡No es un chiste! Oh, este no va a llegar. ¡Oh! ¿What? ¿Vieron esos pies? ¡Qué pedo! Miren mis zapatos, banda. Bueno, son tenis. ¿Saben qué dicen de los tenis grandes? Significa que tengo grandes los calcetines. ¿Y sabes qué significa que tenga grandes los calcetines? Significa que tengo grandes los pies. ¿Y sabes qué significa que tenga grandes los pies? ¡Que tengo un pito! Patrón, paso de rápido que voy manejando y me viene siguiendo la policía. Pero el stream no me lo pierdo. ¡Oh, huevo! Dile al policía que se suscriba, ¿no? O sea, que venga a ver el stream también ya que andas ahí. Lo siento, pero no me pidas que deje de ser un hombre. ¿Ah, no? Javier. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi bigote! ¡Ah! ¡Saludos a tu abuela, Nico! ¡Saludos a tu abuela, Alzira! No, no estoy seguro de si sea real este pedo, pero... ¿Por qué una abuela me ve? ¿What the f... Abuelita. Cuanto más arrugada la pasa, más dulce es la fruta. Es 100% bro te mira todos los días, dice que eres un gran bailarín. ¡No! ¡No digas eso después de lo que dije! ¡Eh! ¿Qué onda, banda? ¡Bienvenidos al stream! ¿Cómo están? Vamos empezando. Les voy a mostrar lo que es el neuralizador para borrar memoria. ¿Ok? Entonces, cuando lo tienes así, listo, o sea, así está cerrado. ¡Hola, banda! ¿Cómo están? Bienvenidos al stream. Espero que estén bien. Ahora... Ah, sí. El neuralizador que tengo ahorita sirve, sirve, sirve de esta manera. Por ejemplo, ahorita está abierto. Ahorita lo que tengo que hacer es... Voy a encenderlos. ¡Oh! ¡Mufi! ¡Tari! ¡Ya! ¡Qué! ¡Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que se prepare todo lo que quede! ¡Ble, ble! ¡Duro! 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 Es como... Esa sería mi primera casa de soltero. ¡Bienvenidos, banda, a mi casa de soltero! ¿Cómo que soltero? ¿Cómo que soltero? ¡Ah! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Es un decir! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Es un decir! ¡Es un decir! ¡Pérate!